¿Sabe a qué opino? Miedo. Varios diputados tienen sus reservas o bien consideran que tienen lo necesario para no convocar a Pilar Cisneros, diputado oficialista, así como al presidente de la República, Rodrigo Chávez, a la Comisión de Financiamiento de Partidos, por el caso de la supuesta estructura paralela en el Partido Progreso Social Democrático. Acá se termina la Comisión de Financiamiento de Partidos. Con respecto a esto, ¿ya ustedes van a pensar en convocar otros comparecientes, ya sea Pilar Cisneros, Rodrigo Chávez, o qué piensan al respecto? No, yo en ese tema de verdad que tengo todavía muchas reservas. Creo que hay suficiente materia ya como para poder ir cerrando el ciclo de consultas. Por lo menos es lo que este diputado opina. ¿Qué diría entonces de elaboración de informes? Sí, exactamente. Siempre ha sido un elemento, siempre ha sido un elemento. Me parece que los tiempos no van a dar para poder convocarlos porque, bueno, estamos ya a las puertas de cerrar la Comisión. Hay audiencias incluso todavía que estaban pendientes, que yo no sé si se lograrán dar debido a que hay muy poco tiempo. Habría que hacer sesiones extraordinarias y eso es un tema que la presidencia tiene que coordinar con los tiempos y agendas de cada diputación. Hay elementos de sobra como para poder señalar quiénes son y quiénes no las personas culpables en los procesos. Y bueno, eso yo creo que es uno de los temas que habría que centrar y vamos a ver. Ya hay resoluciones, me parece. Ya hay bastante información como para poder también dar un informe final que ya de alguna forma se está trabajando entre los diferentes despachos. ¿Sabe a qué opino? Miedo. Eso es lo que tienen, miedo, don Javier. ¿Por qué? Porque ahora en su informe, ah, Pilar Cisnero dice esto, esto, pero no quieren dejarme defenderme, no quieren escucharme, no quieren ver los argumentos del otro lado. Se mueren de miedo. Se lo digo sinceramente porque si no, si ellos pensaran que me pueden destrozar, tenga la plena seguridad que me llamarían un día, dos días, tres días, todos los días. Yo no soy cobarde, no llevaría ni siquiera un abogado porque yo sé defenderme sola y están ardidos porque no han podido demostrar lo que quieren demostrar. Que hubo un financiamiento paralelo, que esto, ellos se tienen toda una novela, ¿verdad? Que ellos saben que con los hechos que matan mentiras quedarían malísimos. Y por eso es que no me quieren llamar a mí ni quieren llamar al presidente de la república. Miedo se llama eso. Eso se llama el deseo que tienen de manipular las conclusiones que ellos han creado, pero que no se sustentan con hechos comprobables. Eso es lo que pasa, tienen miedo. La Comisión de Financiamiento de Partidos está próxima a terminar luego de múltiples prórrogas de tiempo. Cada diputado podrá hacer su propio informe o bien en conjunto, que será después enviado al Congreso. La Comisión de Financiamiento de Partidos La Comisión de Financiamiento de Partidos La Comisión de Financiamiento de Partidos La Comisión de Financiamiento de Partidos